Ni siquiera la lluvia impide que se mantengan en la grama del Estadio 5 de Septiembre, instalación donde se ha aprovechado muy bien la parada obligatoria de la actividad deportiva debido a las medidas de enfrentamiento al nuevo coronavirus. Lo primero que hicimos fue recuperar el césped. Si se dan cuenta, todo el césped hoy está verde y ha sido regando con manguera. Y hoy ya prácticamente el 90% del césped está recuperado. Nosotros logramos también todas las dimensiones, o sea, del bó, del hón, de los jupén, de las líneas, todas las dimensiones requeridas por el béisbol, rellenando los mismos, perfilando a las medidas adecuadas. Y en estos momentos, como pueden observar, estamos recuperando, o sea, estamos picando todo el terreno con la idea de suavizarlo, o sea, y poder llevar también toda la media luna y toda la fase a la medida que está establecida. Aunque los trabajadores del Estadio cumplen con otras tareas asociadas a la prevención y control de la COVID-19, asumen con responsabilidad el mantenimiento de su cuartel general, en cuyas acciones han recibido la ayuda de otros integrantes de la familia del béisbol. No podemos decir solo que son los trabajadores de mantenimiento. Si se dan cuenta, aquí nos está acompañando también la dirección del equipo de Cienfuegos, ya que este es el Palacio de los Elefantes, nos están acompañando gloria del deporte de béisbol y los trabajadores de mantenimiento. Hemos hecho varias brigadas, un poco para que no sea tan atropellado el trabajo, y también para que no lograra esa denumeración de personas en el trabajo que estamos desarrollando. Más temprano que tarde se dará la voz de arrancada para la Serie Nacional de Béisbol número 60 y llegado el momento, el Palacio de los Elefantes pretende vestir sus mejores galas. Desde Cienfuegos, Carlos Ernesto Chaviano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.